Yo quiero pedirles que en estos días que tenemos de aquí al 6 de febrero, si usted no se ha definido especialmente, pero aún cuando ya se haya definido, vuelva a repasar y a repensar su voto. Esta elección, como le mencionaba a don Ignacio, es trascendental para nuestro país y es absolutamente diferente a las demás, porque aquí caminamos sobre el filo de la navaja. El país vive una emergencia en toda dirección que volvamos a ver. Esto necesitamos cambiarlo. Lo podemos hacer con su voto el próximo 6 de febrero. Yo me estoy ofreciendo con respeto porque estoy convencido que tengo la capacidad, la experiencia y poder conformar equipos de trabajo para rescatar a Costa Rica. Pero usted, amiga y amigo, usted tiene que tomar la decisión. ¡Gracias!